J-D-J-D-J-D-B 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Alan Rafael, lo tomaron Punte a Lelta Punte a Lelta Sergey Punte a Lelta Dami J-D-J-D-J-D-J-D-J Dami Aaaaaaaa Aaaaaaaa Fíjese González J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J Sombr Windows P�� Ponde alerta, ponte alerta, ponte alerta. Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Que lo vamos a filmar. Casi, 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 casi. Casi, 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 casi. Que lo vamo a filmar. Jd, jd, b. Jd, 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 b. Jd, 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 b. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Que es la vaceta. Jd de bodega. En la plata forma de los presidentes. Julio Basora, dime qué es lo que es. Aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Que lo vamos a filmar. Casi, 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 casi. Que lo vamos a filmar. J, 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 D, B. J, 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 D, B. J, 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 D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Y en nuevo el molleto, eh. Alán González.